Es una iniciativa que está financiada por la Unión Europea, que supone un trabajo directo en seis municipios de zonas de Valle y Altiplano, Cochabamba, Chiquisaca y La Paz. Y es una gran oportunidad justamente para reencauzar una serie de procesos ligados a la participación ciudadana, a la participación popular en los procesos de planificación local, pues involucrando las problemáticas actuales, que tienen mucho que ver con la generación de iniciativas para el desarrollo productivo desde un enfoque fundamentalmente ligado al medio ambiente, al uso de recursos hídricos. En sí, el proyecto contempla tres objetivos concretos, que hay que trabajarlo con la sociedad civil, con las organizaciones o autoridades públicas de los municipios, y generar herramientas, instrumentos que puedan permitir al logro de una gobernanza municipal participativa e inclusiva.